El empate en el Camp Nou entre el Barcelona y el Atlético, ante su ex equipo, han provocado distintas reacciones, entre ellas la de Simeone, que le han preguntado y ha dicho sin palabras, a lo que puede ser un poco borde, pero también puede ser que no quiere polémicas y ser educado, que es lo que ha dicho Setién cuando le han preguntado, que le parece correcto lo que ha dicho Simeone. Y por otro lado, más visceral ha sido la reacción del hermano de Griezmann, Teo, que ha puesto en las redes sociales que tenía ganas de llorar porque solo había jugado dos minutos y a los pocos minutos en caliente se ha arrepentido y ha borrado el mensaje y la verdad es que bastante dolor en la familia Griezmann, pero algo de autocrítica tendrá que hacer. Por otro lado, Setién ha intentado explicar un poco por qué ha pasado, ahora voy a dejar con las palabras de Simeone, la que dice sin palabras, y Setién ha dicho que le estaba gustando el equipo, que estaba contento y que por eso no, incluso una de las opciones es que Griezmann no hubiera jugado ni un... La última, ¿te ha sorprendido lo poco que ha jugado Antoine Griezmann en el partido, que solo ha salido para los últimos cinco minutos? Sin palabra. ¡Gracias! ¡Gracias!